es el update 11 han puesto a morigotes haciendo movimientos diferentes o sea ya cascado vamos a probar la escopeta no se ve o sea no se ha visto que ahora hay una ruedecita justo aquí que da vueltas así como el iphone 18 gigas instalados para esto hoy mira que ahora se mueve tío ahora le das y se mueve así y lo tiene más dicho el asalto no lo puedo utilizar y el ingeniero el ingeniero si lo puedo utilizar ya ingeniero yo no voy a poder utilizar la stw esa tío porque no tengo el asalto 6 desbloqueado vale y esto es el semiruga que parece de un barco o sea ambiente han puesto bien grandes los segundos para desplegar hostia tú a ver cómo curulan hola tío no puedo ni salir claro entonces hasta que no se cargue en el semioruga como destrozan la semioruga sólo con sólo sí no se puede otra manera mientras está el semioruga ahí pueden salir por rato hasta que se destruye madre mía a ver cómo suena esto la cuenta es que el meta lo cambia completamente los semiorugas ahora los antitanques son esto de ahora que esté ahí haya gente no lo bloqueen esto lo único que hace es cargarse el meta y cargarse el juego pero es que no sé o sea no se puede bloquear ese garrison no los son los puedes bloquear aunque te pongas encima venga ya tío venga ya tío como se han podido cargar todo el meta madre mía está bloqueado qué hace que e hijo de puta pues está bloqueado entonces a un metro entonces me acaban de disparar con el arma nuevo o es que le han cambiado el sonido el mp 40 y ahora está más rota eso dicen de verdad menudo refrito que están haciendo de juego no pero antes se ha bloqueado no sé por qué pero es que es que yo sustituía sustituía los garrison por semiorugas no puede ser compatible si no el hq más los opis más es imposible claro una escopeta sabes no es bueno no es un alfiler la verdad las piernas si te gustan las escopetas es verdad tío que ya no sale dónde está cada uno en todo mierda lo están haciendo todo mierda tío es un tío tío yo le pego le pego lo suena que le doy no lo mato tío esto qué mierda que es que salir con la escopeta a ver qué pasa en la defensa vamos a ver disparar desde aquí que voy a hacer lo mismo que desde 10 metros ya no lo voy a partir a otro con la mitad que voy a matar a comer lima es tu healthy ahí vámonos ahora suena muy rara la m1 tío lo siento me gustaba muchísimo como estaba antes se la han cargado detrás sayonara dos encima del bicho la fw esa tío es que se lo están cargando todo eh pero vamos a ver la stg más precisa el mismo daño que la bar y encima de que es mejor le añade la fw hostia tío es que tiene los huevos cuadrado cuadrado me siento hombre por fin han puesto las trazadoras verde ya tiempo que no las veía vámonos que sin sentido tío no tenéis humo ah si yo tengo humo yo tengo humo esto yo creo que no le he dado ni a nadie tío ve ni cojo en tu vida veo como todo muy grande tío las letras muy grandes no han puesto como las letras de de la gente que hay en la en la escuadra más grande no sé no sé si me está gustando a mí mucho la update no 4 qué bonito hola hola tú que puedes reventar cadáveres pues eso es más divertido yo matas no mato pero destrozas cadáveres tenemos un panzer 4 detrás vamos a llenar asaltamos la trinchera con las altas trincheras pues aquí se ha ido ya está la trinchera una mía jala lejos me da la sensación tío la m1 no sé cuidado que siempre pasa la cingleta salvaje con esa ahí what sabía que la es sabía que la es hijo de puta hola que estaba labiendo ah no lo he matado yo Dios va pues yo quiero yo que me corte la cabeza ahora corte yo quiero probarlo tío no pues sí no está mal cuidado jamón eh pues va rápido tío hola hola me mató a un aliado no sé cómo al alfrid al alfrid sí no no te creas no es tan divertido me va a matar al frío vamos pero a tope voy a ponerlo aquí detrás de la casa no es muy emocionante o sea si va rapidillo pero no te creas que se ataca igual que los camiones alfrid me han matado creo que a propósito no no se puede poner aquí tío o sea tiene que ser en en una parte o sea las dos líneas menuda puta mierda tío que sin sentido eh pues va rapidillo ah que tiene pito y todo tiene pito tiene pito me van a pegar una hostia de dios pregúntale al frisisto muy blindado como para para liarla imagino que como que si es muy blindado para liarla tú por los tampos ahí en el punto ¿sabes? tengo gente aquí en mi pin al lado de la casa tengo un tanque al lado un panze ¿tengo que apagarlo o solo pararlo? no se he matado a uno arriba en la casa no se como funciona no se pero vamos estoy capturando sin querer hostia hay un Gary cuidado tenemos un panzer 4 también ya quitándolo quitado panzer hostia suministro pues lo quito dile que he ido a liarla pero me ha salido bien me acaba de decir comandante digo que suena aquí un Gary y es que suena igual que un Gary tío ah he intentado tirarme un Stratfeld pero no no es mi guardia no viene nadie que pueda escopetear no digo de los enemigos ¿alguien quiere escopeta? nadie quiere escopeta de nada eh chicos de nada de nada de nada es no empty men es cause I kill everyone with my new second hostia jamonad he visto un tío a ver si me lo cargo con la puta escopeta es que aquí hay un semi-oruga o de puta hoy lo partí en dos eh coño apunta coño oye me puedo subir dentro del semi-oruga eh hay gente no me he quedado sin cartuchos hola señor no sé reconocer ese tanque que hay ahí no sé si es de los nuevos si es el panzer nuevo no lo sé ahora es un tiger es que no sé voy a poner una satchel al menos la torreta hostia no puede ser tío que me haya cargado vamos a ver cuánta gente me he cargado solo dos puta mierda y mi víctima es alfis alfis he hecho una mezcla entre el elfis y alfis estos fardos de paja estaban antes yo puedo decir lo contrario a mi me gusta bastante la escopeta y a 100 metros he matado gente es verdad que según un 2 o 6 pese los perdigones acabo de pegarle un cholo a uno pero tampoco es que sea la hostia o sea prefiero un M1 garant yo llevo 14 con la escopeta cada uno ha hecho hombre y que yo suelo llevar automáticas no te jode garry fuera de defensa le apago el motor y se activa creo que se lo pueden destruir tanque o a caso con saster en resumen puta mierda para mi puta mierda por ahora pero bueno no te jodeo no te jodeo no te jodeo que no te jodeo con saster